Buenas noches. Bienvenido, cariño. ¿Cómo estás? Como puedes ver, contento. Eso me alegra. ¿Puedo ver eso? ¿Estás interesado en el arte? Sí, absolutamente. ¿Recuerdas la pintura que hice para ti? El arte es así, ¿verdad, madre? Cuando se le conoce, nadie puede dejarlo. Se mete en tu corazón. Ah, en fin. ¿Cómo estuvo hoy el taller? Vacío. Neriman no asistió. Entiendo que su amor por el arte no es tan firme como el tuyo. Se dio por vencida. Sabes, hoy me sentí muy mal por Sinassi. Lucía muy mal cuando se fue. No puedo mentir, recibió un fuerte golpe. Creo que en verdad, ese hombre te ama mucho. Me quiere, me quiere tanto que no le importa lo que yo quiera. Ni siquiera si soy feliz en esta vida, Farijé. Para Sinassi es suficiente con que yo esté cerca para ser feliz, pero... ¿Y qué pasa conmigo? Hace dos años ya que le digo a Sinassi que quiero pintar, pero ¿sabes qué me dice? Quédate en casa a hornear pastas, Neriman. Tal vez quiere que pienses con algo de lógica. Una persona no debe evitar que quien ama haga lo que le gusta. Al contrario, la apoya, la anima a ir más allá en su trabajo. Sinassi quiere a Neriman en sus sueños. Él quiere que yo sea la Neriman que ve en sus sueños. Para él no son importantes todos los esfuerzos que hago para ser feliz en mi vocación. Sinassi no me dio la oportunidad de ser yo misma. En realidad, a nadie le interesan mis sueños más que a mí, ¿entiendes? Llamada de Masit. Masit está llamando. No quiero, no contestaré. Lo siento, amiga. Farijé, ¿qué estás haciendo? ¡Déjalo! Neriman, oye, ¿todo está bien? Sí, Masit. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Al escucharte me siento mejor. ¿Qué sucede? ¿Por qué me llamaste? Supe que no fuiste al taller. Me lo dijo mi madre, no te enojes. Neriman, ¿fue por mi culpa? Mira, entiendo lo importante que es la pintura para ti. No renuncies a tus sueños. No quiero ser la razón de eso. No renunciaré, Masit. Pero a partir de ahora, no iré al taller. No digas eso. Seguiré trabajando desde mi casa. Neriman, si no vas mañana a tu clase, iré a tu casa para llevarte al taller a la fuerza. Te aseguro que sí lo haré. Ese no es tu asunto, Masit. Claro, sé que no es mi asunto. Solamente quiero que seas feliz. Peldaños, en verdad. ¿Qué peldaños? Peldaños, entiende, peldaños. Ese hombre construye peldaños hacia tus sueños. Sí irás al taller, ¿verdad? Sí iré. Vaya, vaya. Que al final hay algo bueno en esto.